Esta es nuestra universidad. Le voy a dar la palabra, estamos aquí en este momento acompañándolos a ustedes, un miembro del equipo de calidad que es nuestra compañera Margot Iviarte, quien les va a dar un saludo de bienvenida a ustedes. Adelante Margot. Gracias, muy buenas noches, estimados estudiantes. Como lo mencionó Lucy, para nosotros es un verdadero gusto a la UTPL, la universidad que tiene muchos años de experiencia en educación a distancia y que personalmente y todas las autoridades nos encontramos muy contentos de que ustedes nos hayan escogido. Esperamos que este espacio, este trayecto de su vida dentro de la universidad pueda tener y pueda cumplir sus expectativas. Yo sé que hay mucho que aprender uno cuando sale de la universidad realmente y se enfrenta a los contextos, es cuando confirma aquellas cuestiones teóricas que nos dijeron los profesores. Como dijo Lucy, nosotros somos miembros del equipo académico, actualmente soy también la responsable de sección de ciencias de la educación básica y la idea es que nos conozcan para que directamente ustedes, primero conocernos como amigos. Creo que eso es importante, la amistad es muy validera porque a un amigo se lo quiere, se lo respeta y se hace caer en cuenta cuando uno hace algo malo o también se lo felicita cuando hace algo bueno. Creo que esa debe ser una de las principales relaciones que nos debe llevar esta amistad y que sepan ustedes que nosotros estamos aquí para atender sus requerimientos y especialmente para acompañarlos en este proceso de aprendizaje. Entonces, creo que podemos empezar con esto, mis compañeros también del equipo de calidad, pues esta vez no nos acompañan, sin embargo ellos también se encuentran predispuestos en apoyarlos. Gracias Margot. Como ya lo manifestaba Margot, tenemos un equipo de calidad que es quien les atiende todas sus actividades administrativas, quien atiende también la parte académica. Tenemos un equipo de profesores que están junto a ustedes para apoyarlos. Y este saludo de bienvenida, pues es de parte de todos quienes hacemos la carrera de educación básica, de los administrativos, de los coordinadores, del equipo de calidad y de sus maestros. Consideramos que la educación constituye uno de los ámbitos de mayor responsabilidad y de relevancia social. Desde esta premisa, pues ustedes, nuestros estudiantes, son la esencia misma de esta carrera de educación básica. Es por ustedes y con ustedes que generamos todas estas acciones. Desarrollamos muy motivados, con mucho espíritu, con mucho ánimo, toda la actividad docente, académica y administrativa para atenderlos de la mejor manera. Por lo tanto, nuestro esfuerzo se ve reflejado y ustedes se van a dar cuenta en construir y poner a su disposición el mejor entorno de aprendizaje para que ustedes puedan estudiar. Ya la mayoría de ustedes o todos ustedes ya tienen la posibilidad de haber entrado a la plataforma virtual y de haber experimentado con las asignaturas de este primer ciclo de la carrera. Además, también, como ya les manifestaba, ponemos a su disposición una planta de docentes de calidad. Nuestros profesores, además del nivel académico con el que cuentan, pues son personas que tienen un nivel como seres humanos muy cálido, muy importante. Son personas que siempre están atentas al servicio de nuestros estudiantes. Y esto es sobre todo lo que queremos rescatar de nuestros maestros, que tienen la disponibilidad para atender alguna situación que es muy importante para ustedes y que a veces se sale fuera de la normativa que se establece, el aprobar un curso o una asignatura. Esperamos, pues, que todo este esfuerzo que hacemos institucionalmente, que lo hacemos como carrera, que lo hacemos como directivos de la carrera y como docentes de la carrera, les inspire a que despierten ustedes todo un amor por aprender, por investigar, por crear nuevas cosas, de tal forma que les posibilite una formación integral para tomar decisiones, para proponer proyectos encaminados siempre a la mejora de la calidad, sobre todo a la educación y de la sociedad. Y de verdad, pues, ustedes van a ser los futuros maestros. Ustedes van a ser quienes formen a esos niñas, niños y jóvenes de nuestro país. Y de verdad, el hecho de que hayan decidido ser maestros, ya es muy importante para la UTPL y para la carrera de educación básica. Formarlos, acompañarlos en este proceso, es para nosotros muy enriquecedor. Con este saludo, pues, les damos la bienvenida a nuestra carrera. Miren, aquí nosotros hemos querido traer un poquito de lo que tenemos para que vean que también hay un equipo tras todo esto. Y aquí está, a la izquierda, están los cuatro profesores que somos el equipo de calidad de la carrera. A la derecha de la foto del recuadro de la izquierda, con blusa verde, pues, está Margot, quien les dio el saludo. Junto a ella está el profesor Artier Romero, que también es un profesor que es parte del equipo de la calidad. El doctor Vicente Río Frío, que es nuestro colega, que trabaja también en muchas asignaturas, que ya va a ser su profesor. Y, pues, yo que estoy ahí también acompañando en esta foto. Miren, al lado derecho, tenemos algunas fotos, como la pantalla es muy pequeña, no hemos ponido, tenemos muchas fotos de los colegas que les antecedieron a ustedes, de sus compañeros. Fotos de los diferentes lugares, ciudades, países, donde nos acompañan, todos ellos son sus compañeros, sus compañeros de carrera de educación básica. Yo quisiera comentarles rápidamente, ¿cuál es el perfil de ingreso de esta carrera? Perdón, el perfil de egreso de esta carrera. Es decir, lo que ustedes van a, al finalizar su carrera, van a alcanzar. Esas competencias que van a tener ustedes como docentes en un contexto ya educativo, en una escuela, en cualquier lugar del país donde ustedes se encuentren. Y nosotros aquí, en esta carrera de educación básica, les proponíamos que ustedes sean capaces de aprender a autorregularse personal y profesionalmente, a una autorregulación. El estudio a distancia va a hacer que esta competencia o esta capacidad se desarrolle mucho en usted. Ustedes van a tener un propio estilo, un propio forma, un momento específico para hacer educación, para hacer sus actividades. Y eso nos permite una autorregulación, una autogestión. Ustedes mismos son quienes se proponen su horario de trabajo. Ustedes son quienes proponen. Yo hoy día hago esta cantidad de tareas, mañana, la otra semana. Eso va a permitir que ustedes sean capaces de generar una propia forma de hacer. Ahora como estudiantes, pero luego como profesores, como maestros, ya en un contexto específico. Y esta es una competencia muy importante que debemos desarrollar las personas en cualquier contexto. Otra de las competencias que nosotros les proponíamos es que ustedes sean capaces de diagnosticar los contextos y los sistemas educativos. Hacer un diagnóstico, identificar, conocer qué está pasando, qué pasa en la escuela, que es el contexto escolar, qué pasa en la familia, qué pasa en la sociedad. Estos son los contextos, los contextos más cercanos a los que se involucra la escuela. Entonces, ustedes también van a tener asignaturas que les va a permitir conocer, hacer un diagnóstico y conocer cuáles son estos contextos cercanos a esa profesión que ustedes van a tener en algún momento. La tercera, pues, es que ustedes sean capaces de diseñar, desarrollar y evaluar los componentes curriculares y pedagógicos. Recuerden que la pedagogía y el currículo son las asignaturas, llamémosles así, la base de todo lo que es la profesión del docente. Pedagogía, la forma que tenemos para enseñar a los niños y a los niñas. Y el currículo es aquel que a través del currículo se hace operativo todo este proceso para poder enseñar y dar clases. Otra de las competencias que tenemos es aplica y evalúa estrategias, recursos educativos, escenarios y ambiente. Esto ya más hace referencia a la parte didáctica. Es decir, ustedes van a aprender muchas estrategias didácticas, recursos educativos, para ponerlos o implementarlos en un escenario, en un aula, en un ambiente de aprendizaje. Todas estas competencias que son las genéricas, las que nosotros consideramos que son las que ustedes deben desarrollar como maestros para una actuación efectiva en un aula de clase, siempre se van a trabajar con diferentes principios. Y aquí hablábamos con principios de honestidad, de responsabilidad, de servicio social, de creatividad, de trabajo, siempre en equipo y con una humildad intelectual, que es la que nos caracteriza como institución y que ustedes se van a dar cuenta de eso a lo largo de cómo estos principios y estos valores se reflejan en sus profesores, en sus administrativos, en sus aulas. Y todo esto, todas estas acciones que ustedes, competencias que ustedes serán capaces de desarrollar, ¿para qué les sirven a un maestro? Esto de aprender a autorregularse personal y profesionalmente, de hacer diagnósticos, de conocer los contextos que están, que involucran la escuela, de diseñar y desarrollar componentes curriculares y pedagógicos, y ya de aplicar estrategias y evaluar en un aula, lo que les va a permitir es fortalecer la gestión institucional y de vinculación con la colectividad. Esto también lo van a desarrollar ustedes a través de unas prácticas preprofesionales que van a fortalecer esa práctica, específicamente ya en un contexto donde ustedes puedan generar esta experiencia de aprendizaje muy relevante, muy valiosa para ustedes como estudiantes. Todo esto, pues nosotros lo ponemos en el marco de un proyecto de vida. Estamos seguros que cuando ustedes decidieron formarse para profesores de educación básica, era un proyecto de vida. Ese es su proyecto de vida. Además del proyecto familiar, de ser hijos, de ser padres, quizás, pues ustedes asumieron ya dentro de ese proyecto de vida el ser maestros. Y por eso, les damos una felicitación y un aplauso muy especial. Porque han decidido ser maestros. Una de las mejores carreras, porque esto implica un aporte, una formación a niños y a niños de nuestro país. Pues bien, ahora les vamos a comentar y le voy a pedir a Margot. Margot, ella nos va a explicar muy detalladamente lo que nosotros tenemos en nuestra malla curricular. Ustedes ya la conocieron al principio y la vieron, pero Margot nos va a explicar todo ese recorrido académico a través de las asignaturas que les va a dar estas competencias de las que yo les hablé en este momento. Adelante, Margot. Bueno, muchas gracias, Lucy. Y bueno, igual que Lucy, felicitarlos porque para ser docente en educación básica se necesita tener mucha, pero mucha pasión por enseñar. Y eso creo que lo vamos a demostrar. Y vamos a ver cómo nosotros hemos tratado de armar la malla curricular. Muchos de ustedes debieron estar en el rediseño 1 y ahora mismo con matrículas de rediseño 2. Listo. Entonces, estimados estudiantes, ustedes deben estar viendo también la malla. En este momento la estamos proyectando. Anteriormente, pues la malla estaba planificada para nueve ciclos, sin embargo, ahora se la ha planificado para nueve ciclos, para ocho ciclos, perdón. Al igual que la malla anterior, tenemos la unidad básica, la unidad profesional y ahí hemos incorporado la unidad de titulación que antiguamente la conocíamos. Ahora tenemos la unidad básica y la unidad profesional. Ahora bien, la unidad básica se encarga de, como su nombre lo dice, de darle las bases para la docencia. De ahí que nosotros ingresamos con filosofía e historia de la educación, política, pública y marco legal en la educación. Estas materias corresponden a los fundamentos teóricos. En la malla ustedes pueden observar que los tenemos codificados por diferentes colores. Sí, en el caso de los naranjas, tenemos filosofía de la educación y política pública y marco legal en la educación. Las celestes, nosotros, es parte de la integración de saberes, contextos y cultura. Entonces, aquí hemos ubicado la asignatura de educación, cultura y subjetividad, educación, tecnología y sociedad. Esas son las cuatro materias que ustedes las verán dentro del primer ciclo. El número de créditos que se contempla son los 15 créditos. En un segundo ciclo, aquí, por ejemplo, si es que ustedes podían, recuerden que máximo uno se puede tomar 18 créditos. La idea es que se vaya regulando también cuánto se puede trabajar. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la UTPL, que no es cerrada. Por ejemplo, si yo puedo tomar aquí, yo puedo tomar los 15 créditos. Si quiero adelantar un poquito mi asignatura, puedo tomar otra. Pero esto también, sin duda, algún es muy importante saberlo, escoger. Porque hay algunos estudiantes, pues, que de aquí se saltan por acá o se saltan por acá. Entonces, como que no siguen un itinerario y luego se convierte en un problema su abordaje. Entonces, esto es muy importante también para eso nosotros estamos, para ayudarles en este proceso de selección, inclusive. Muchos nos han preguntado, de ahí que conformamos un grupo de WhatsApp, para hacerles una serie de recomendaciones también. Que, insisto, esa es la UTPL, la que le permite ir adelantando inclusive sus estudios. Porque, como digo, hay 18 créditos, inclusive cuando uno se estudia y se plantea una petición, puede haber una ampliación de créditos. Pero eso se lo hace dependiendo de las condiciones. En un segundo ciclo tenemos ya pedagogía. La pedagogía que se le estudia de forma general, algunas teorías pedagógicas. Entonces, aquí también tenemos los modelos, teorías y modelos curriculares, desde lo genérico, desde lo teórico y los modelos curriculares en general. Luego la didáctica, también como ciencia genérica y sociología de la educación. Luego ya viene como esto, como ya tenemos, miren, la importancia de seguir una secuencia. Como ya tenemos las teorías y modelos curriculares conocidos, ahora sí nos vamos a dedicar, pero, a la gestión del currículo para la educación básica. ¿Qué es lo que nos compete a nosotros? Asimismo, lo vamos a ubicar. ¿Cuáles son las cuatro áreas básicas que nosotros, como profesores, nos vamos a manejar? Lengua, estudios, ciencias y matemáticas. A la vez, entre el tercero y cuarto ciclo, también tenemos neurociencia, humanismo, universidad y cultura, evaluación, introducción a la investigación. Y les presentamos el práctico 1. Luego les voy a hablar un poquito de los prácticos. Quiero darles una visión general de las asignaturas. Como ustedes pueden observar, para yo llegar a ser profesor, yo tengo que conocer no solamente de la asignatura. ¿Qué hay atrás de eso? Hay una didáctica, hay una teoría, hay pedagogía, hay un modelo curricular. Debemos de saber la gestión del currículo. Entonces, fíjense, inclusive la política y marco legal educativo. ¿Cómo es que yo, por ejemplo, en qué categoría ingresara, cuáles son los derechos, los deberes, las obligaciones de nosotros como profesores y de todos los participantes en la comunidad? Entonces, miren, nosotros hemos tratado de, en esta malla, pues, darles también una secuencia. Primero que conocemos lo general y lo específico. Luego, en la unidad profesional, nosotros vamos a hablar sobre el clima de aula y ambientes de aprendizaje, las adaptaciones curriculares y dificultades de aprendizaje, porque sabemos que se van a encontrar con este contexto, métodos de investigación y el práctico 2, gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí nos aparecen los primeros itinerarios. No es necesario que ustedes se matriculen a los dos itinerarios. Ustedes pueden coger uno, pero si yo cojo el itinerario uno, los recomendables que en el, que, y de hecho eso tiene que pasarles, tendrán que coger el itinerario uno en el quinto, en el sexto y en el séptimo. Ojo con esto porque son cadenas. Entonces, cuando apruebo uno, apruebo el otro y apruebo el otro. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta cuando yo dejo de estudiar uno, ¿sí? Igual el itinerario dos. En estos itinerarios nosotros pensamos que fortalecemos esa parte un poco ya más práctica y que les ayuda a diversificar y a entender un poco más de educación. Luego tenemos la gestión escolar y desarrollo comunitario, porque sabemos que muchos podrán ir a trabajar en lo que, en escuelas rurales. A muchos les tocará inclusive ser directores de la escuela. Entonces, consideramos que ustedes deben tener conocimiento de la gestión escolar y el desarrollo comunitario. La educación inclusiva y el aprendizaje sostenible. Entendida no solo como una educación, como las adaptaciones, incluir, sino que este concepto va más allá. Proyectos de investigación, lectura y redacción de textos académicos. Esto también consideramos básico en un profesor de educación básica. Lo fundamental es que es podernos comunicar, no solo de forma oral, sino también de forma escrita. Tenemos también trabajo colaborativo, escuela, familia y comunidad, porque es una triología, ¿sí? En los procesos de enseñanza. La antropología básica, que estas son asignaturas de la universidad. Tenemos desarrollo y investigación, tecnologías para la innovación educativa, a sabiendas de que, además de que ustedes siempre están en la tecnología, empleándola como una herramienta fundamental para el aprendizaje. También tenemos que ver cuáles son esas estrategias que requerimos. Luego, la formación y desarrollo profesional docente, porque sabemos que un profesor también en educación básica no solamente debe formarse desde la parte cognitiva, sino también a llegar hasta desde la parte personal. Educación formal en contextos rurales, porque según la ley también necesitamos tener experiencia en contextos rurales. La planificación para una escuela completa y una escuela rural es totalmente diferente. se trabaja simultáneamente, entonces no es lo mismo tener un grado específico que tener a cinco grados o a los seis grados. Luego, la perspectiva de desarrollo laboral, que luego también hablaremos. Sin embargo, esta les da una perspectiva de decir, bueno, voy a ser profesor de básica, ¿qué otras perspectivas puedo tener o puedo emprender? Sí que se complementa justo con mi emprendimiento. Y luego, ética y moral. Ahora un poco vamos a ver cuáles son los itinerarios del práctico. Primero decirles que el práctico empieza en cuarto ciclo y este es un prerequisito. El práctico 1 es un prerequisito del práctico 2, el 2 del 3, el 3 del 4 y del 4.2. ¿Por qué? Porque en el práctico 1 nosotros nos vamos a hacer un diagnóstico de la praxis educativa. ¿Qué implica este diagnóstico de la praxis educativa? Nosotros aquí vamos a ir a hacer observaciones de la comunidad, vamos a hacer observaciones y a diagnosticar la familia y la institución educativa. Una vez que nosotros tengamos ese conocimiento de qué, en qué comunidad se está desarrollando la institución, en qué, cuáles son esas características de la familia, y qué tiene la institución, vamos ahí, ya ingresamos por primera vez de forma formal, diríamos así, a una institución educativa. Vamos a ir a hacer prácticas de observación y de acompañamiento. ¿Qué implica las prácticas de observación? Que yo le observe al profesor cómo está la clase, cuáles son esas características que él está asumiendo para dar su clase. Ahí yo soy un observador. Y en ese mismo ciclo yo voy a proceder a hacer el acompañamiento. ¿Qué implica el acompañamiento? Que yo me voy a involucrar en las actividades que va a hacer el profesor. No voy a dirigir todavía clases, pero sí me voy a involucrar en la planificación, me voy a involucrar en el desarrollo de los materiales didácticos, posiblemente me involucre a colaborar en algún proyecto de aula, me involucre en alguna salida de campo que tienen, o sea, ya acompañar directamente. Y con estos conocimientos que yo ya tengo de las didácticas, yo ya puedo, fíjense, entrar a dar clases. ¿Qué eso hace el práctico? Ya trabaja desde la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué implica la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje? Que yo voy a tener una destreza, la voy a planificar, la voy a desarrollar, la voy a evaluar, y voy a trabajar con el profesor aquellas mejoras de cada una de estas. Entonces, mire, yo no puedo empezar haciendo el dos sin hacer el uno, porque primero tengo que conocer ese contexto, y luego sí lo puedo incorporar. Luego vamos al práctico 3, que ya hace un servicio comunitario. ¿Por qué? Porque yo ya he tenido un acercamiento más profundo en la institución educativa, ya he dado clases. Entonces, puedo identificar cuáles son aquellas oportunidades que tengo para fortalecer mi práctica y también ayudar a la comunidad. Aquí ya tenemos el práctico 3, el servicio comunitario, la intervención, que regularmente, pues, nosotros lo que vamos a hacer es vinculación con la colectividad. Todo esto nos está dando ya una, nos está dando algunas ideas para ir desarrollando nuestro trabajo de titulación, que aquí lo empezamos a hacer y aquí lo culminamos. Entonces, sí se dan cuenta que es muy importante no dejar los prácticos al último, porque yo no puedo tomar tres prácticos en un solo ciclo, si no tienen que ser progresivos. De igual manera, si ustedes pueden observar la introducción al itinerario de investigación, mire, introducimos a la investigación, vemos cuáles son los métodos, trabajamos en proyectos y ahora sí desarrollamos la investigación. Esto se va a vincular mucho con el itinerario del práctico 4.1 para terminar con el práctico 4.2. Insisto, los itinerarios es muy importante que ustedes los vayan tomando, también decidan cuál es el itinerario. No vean, a veces decimos, a ver, ¿cuál puede ser más fácil? Siempre piensen, ¿cuál va a fortalecer mi personalidad pedagógica? ¿Cuál va a fortalecer mi formación? Eso es en cuanto a la malla curricular que nosotros les tenemos considerado. Tenemos el total de 120 créditos, 41 asignaturas. Insisto, ustedes tienen la posibilidad de coger como 18 créditos. Entonces, la UTPL les dice, bueno, pueden adelantar. Si tu tiempo es más adelante, vamos, avancemos. Pero siempre reflexionando sobre las asignaturas que yo vaya a tomar. No ir llenando por llenar. Actualmente en la malla de ahora, yo tengo la jornada, que esa regularmente va en el octavo ciclo, cuando ya se tiene una serie de conocimientos. Y de repente hay estudiantes que dicen, profesora, me equivoqué, es que me faltaban dos créditos. Y por eso puse su asignatura, pero yo no tengo experiencia. Entonces, como que va con una patita foja. Entonces, siempre es importante ir en ese itinerario. Eso, Lucy, es lo que les puedo compartir de la malla curricular. Bueno, muchas gracias, Margot. Ahora lo que nosotros queremos comentarles rápidamente, aunque ustedes ya tienen su experiencia en las asignaturas, queremos comentarles rápidamente cómo se hace un recorrido por el aula, por el curso. Yo he tenido, pero bueno, entonces aquí sí me tocará dejar de compartir, porque no nos permite los hipervínculos hacerlo. Voy a ir directamente a mi curso. Voy a ir directamente al curso que yo tengo, y les voy a mostrar rápidamente cómo ustedes pueden navegar en este curso, en cada uno de los cursos de su asignatura. Pero nosotros queremos darles unos tips muy importantes para que ustedes puedan considerar eso y hacer sus tareas de una mejor manera. Este es el curso, como cualquier asignatura de las que ustedes tienen. Esta es la asignatura de evaluación de los aprendizajes, en la que yo soy profesora el día de hoy. Pues así ustedes visibilizan cualquier curso cuando entran. Es la vista que ustedes tienen. Bien, entonces aquí está el plan docente, como les mencionaba, el texto básico y el contenido descargable. Pues teníamos algunos llamados de ustedes con respecto a que el texto básico, a veces no se, todavía no lo podían visualizar. Habían algunas dificultades, pero se han ido solucionando. Han tenido que ustedes llamar a la mesa de servicio tecnológico para que se pueda solucionar alguna de estas dificultades, incluso de que se les cargue alguna asignatura. También es importante manifestar que este texto básico no lo pueden ustedes descargar en otra computadora o imprimirlo, porque eso es lo que me preguntaban. Yo quiero descargarlo, tenerlo en otro lado o imprimirlo. El texto básico por la política institucional, pues es un texto digital, que usted solo lo puede leer y ya donde está cargado en ese computador. Miren, aquí está la metodología de aprendizaje. Son las pautas que les dan a ustedes para el profesor explicar qué metodología va a utilizar para atender esta asignatura. Aquí están las semanas del primer bimestre y las semanas del segundo bimestre. Esto le llamamos la ruta del aprendizaje. Es importante que ustedes se den cuenta que en cada uno de los resultados de aprendizaje, es decir, es lo que ustedes van a desarrollar. ¿Qué van a hacer y qué resultado de aprendizaje van a alcanzar? Están organizados por semanas. No todas las asignaturas tienen esta organización de unificar semanas. Esta asignatura es específica y tiene unificado cuatro semanas para un resultado de aprendizaje. Quizás ustedes también vean la organización semanal. Hay profesores que en su curso han planificado semanalmente sus actividades, sus contenidos para que ustedes puedan trabajar. Aquí están los contenidos, los recursos y las actividades de aprendizaje. Es importante que ustedes vayan leyendo el contenido que les proponemos. Este contenido es una síntesis que ya el profesor hace tanto de la lectura del libro, de la lectura de otros materiales educativos, de otros recursos. Y él hace una síntesis en esta lectura. Este es muy importante, este espacio donde el profesor le pone un resumen del contenido de cada uno de los temas que se van a tratar. Miren, este primer tema, esta es la síntesis, aquí le da varios elementos muy importantes que incluso le pone cuadros, le hace un resumen en diferentes cuadros o gráficos que le permitan a usted encontrar como más rápido la información sobre estas temáticas. Pues bien, miren, aquí está. Este es un planteamiento, un cuadro que se genera. Hay algunas actividades sugeridas. También ustedes van a revisar que hay algunas actividades que se sugiere que no son calificadas, pero que el estudiante, que el profesor las pone para que ustedes las utilicen y sirvan como refuerzos para ustedes. Finalmente, pues aquí está, miren, ya. Actividad 1, que estas sí son las actividades calificadas que ustedes tienen que ingresar, las tienen que leer, el procedimiento. Y aquí, algo muy importante. En cada una de estas actividades, el profesor pone un procedimiento. Y esa es la clave que ustedes tienen que tomar en cuenta para desarrollarla. Miren, pone la actividad, relacione los elementos. Le dice que usted sea capaz de relacionar estos elementos aquí en esta asignatura. Le pone un recurso, él va a ser el entregable, lo va a ser en una matriz, el tema, el resultado de aprendizaje, el contenido, una estrategia didáctica o un procedimiento que le llamamos, y le da las orientaciones para desarrollar esta actividad. Y esto es lo que usted tiene que concentrarse. Cada que hablemos de actividad, usted se concentra primero en este procedimiento, en esta estrategia didáctica, porque el profesor le está diciendo paso a paso cómo debe desarrollarla. Primero le plantea que lee, después le plantea que seleccione palabras, después le plantea que identifique, luego le dice que consulte. Y mire, que también aquí le pone algunos insumos, algunos recursos o materiales de lectura o videos, que también a usted le van a aportar a este trabajo de la asignatura. Luego, pues al final, mire, le dice, haga en esta matriz, usted presénteme la tarea. Y también es importante, en algunas actividades, el profesor le pone una rúbrica, le dice, con estos criterios le voy a calificar su tarea, su actividad, su foro, su chat, lo que le está proponiendo el profesor para que pueda desarrollar. Entonces, esto es lo que queríamos comentarles a ustedes. Esto de la parte como relevante para que ustedes puedan trabajar. Quizás, Margot, algo más que pueda sugerir ustedes, respecto al manejo del curso. Sí, Lucy, es muy importante que nosotros vayamos revisando siempre los anuncios del profesor. Ustedes saben que estos se encuentran en la parte superior. Los anuncios están algunos ahí, precisamente. Perfecto, por ejemplo, aquí Lucy ya ha puesto el primer anuncio de bienvenida para cada uno de los estudiantes. Es muy importante porque aquí se presentan algunos tips para seguir. Yo les recomiendo siempre ir buscando, ir explorando. La plataforma no se daña. Vayan a página de inicio, anuncio, vamos al programa del curso, las calificaciones. Aquí, por ejemplo, si ustedes observan en las calificaciones, miren lo que ustedes van a poder ir observando. Ya les genera, bueno, ¿dónde están? Mire, a ver, ¿qué vamos a hacer cada una de las actividades hasta la fecha de entrega? Estas fechas de entrega, les recuerdo, queridos estudiantes, que nosotros planificamos los cursos casi con tres meses de anterioridad. Y ustedes saben cuál era el contexto de hace tres meses. Entonces, van a encontrar algunas fechas que no siempre van a coincidir con las que estamos pidiendo en el plan docente. Entonces, es sugerencia que se fijen ahora mismo más bien en la plataforma porque ahí se están haciendo los ajustes de las fechas, ¿sí? Sin embargo, pues aquí pueden observar ustedes el puntaje, pueden observar las retroalimentaciones. Si ustedes quieren ver a sus compañeros, Lucy, pónganle en personas, por favor. Háganle clic en personas. Ahí ustedes pueden observar, miren, ustedes pueden observar, por ejemplo, quién es su profesor. Pueden observar dos compañeras. Si es que puede, Lucy le puede poner en grupos. Bueno, ustedes pueden poner en grupos porque estamos en vista del estudiante y pueden ir buscando sus compañeros. Además, también es muy importante. A veces dicen, profesor, es que no nos aparecen todas las materias. Miren, aquí podemos observar los estudiantes. Sí, creo que hay dos. Porque, bueno, nosotros tenemos limitada nuestra vista del estudiante, pero ustedes podrán observar más de sus compañeros, ¿sí? Importante también irse, exploren, ¿sí? Exploren. Es muy importante. Foros de discusión, por ejemplo, aquí van a encontrar las evaluaciones, el Zoom, por donde, en mi caso, por ejemplo, yo había subido en anuncios donde pueden encontrar el enlace para el Zoom. Zoom es una herramienta que ustedes tienen de acompañamiento. El profesor, cuando pone los horarios de tutoría, él va a estar las dos horas ahí sentado esperando que se comunique. No es necesario que estén ustedes todas las dos horas ahí sentaditos. No, sino ustedes pueden ingresar, hacer la pregunta y salir. Regularmente es interesante tenerlo porque yo sé que mi profesor siempre va a estar. Pero, ¿qué pasa si justo él pone los horarios de tutoría cuando yo trabajo? No importa, nosotros también tenemos la mensajería. Esa es otra muy buena herramienta que el profesor utiliza y que la UTPL implementa para que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de comunicarse con su docente. Nosotros tenemos la consigna de que el mensaje debe estar, debe dársele respuesta en no más allá de 24 horas. Entonces, todos los profesores, independientemente del horario que tengamos de tutoría, siempre vamos a estar pendientes de revisar esos procesos de los mensajes que ustedes tengan y estar pendientes de los procesos de acompañamiento de ustedes. Bueno, miren, nosotros les ofrecemos una maña bastante diversificada. Lucy les acaba de mostrar el curso también, que es bastante didáctico. El Canvas tiene, es un muy buen entorno de aprendizaje. Ahí mismo ustedes van a ver las rúbricas de evaluación. Si bajan el plan docente, también van a observar algunos elementos que les van a ayudar para su estudio. ¿Qué es lo que esperamos de ustedes al finalizar, cuando terminen la carrera y tengamos el agrado de darles, entregarles su título? Queremos que ustedes, al finalizar, cuando salgan a una institución, diseñen, apliquen y evalúen recursos y estrategias educativas en experiencias de aprendizaje. Nosotros también pensamos que ustedes van a tener la posibilidad de diseñar e implementar procesos de mediación pedagógica y adaptaciones curriculares. Diseñar propuestas de innovación educativa para ponerlos al servicio del bienestar integral de la persona. Investigar problemáticas en el contexto educativo. Diseñar procesos de comunicación dialógicos y de vinculación con la conectividad. Ojo aquí, siempre miren, ustedes ven, diseña, 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 diseña y diseña. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros somos profesores y somos mediadores. Y ese es precisamente nuestro trabajo, diseñar, implementar y evaluar. Para que esa evaluación se convierta en un aprendizaje para incorporarlo en el diseño. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Procesos innovadores, procesos creativos, procesos integradores. Que fortalezcan, que generen aprendizajes en los estudiantes. Además, como Universidad Técnica Particular de Loja, nosotros potenciamos la formación integral de la persona. Siempre para nosotros la persona es esencial. Bajo los principios del humanismo de Cristio, porque somos una universidad, insisto, católica. Basada en el desarrollo de su proyecto de vida y profesional. Para nosotros la persona es el eje, el centro. Entonces, siempre estamos preocupados. Caracteriza, además, la aplicación de la política pública en contextos y sistemas socioeducativos. Por eso es que precisamente ustedes tienen una, inclusive una asignatura dedicada a este proceso. Describe las expresiones de la influencia de los contextos familiares, comunitarios y los procesos de aprendizaje. Que también yo les hablaba de una triología. Incluso muchas personas hablan ahora de cuatro actores fundamentales. Que nosotros consideramos válidos, el estudiante, el profesor, el padre de familia y la comunidad. Como factores fundamentales para el proceso de aprendizaje. Identifica sistemas de conocimientos pedagógicos, didácticos, para comprender modelos pedagógicos y saberes a través del pensamiento crítico, creativo y experiencial. Es muy importante eso. A veces decimos, la teoría me cansa. Pero realmente la teoría se constituye en el principio de formación del ser humano. Analiza la fundamentación teórica y estructural de los modelos curriculares y los articula en planes a nivel macro, meso y micro curricular también. Porque siempre hay que fundamentar nuestra práctica docente. Aplica principios didácticos en el diseño, construcción de escenarios y contextos y ambientes. No esperen, pues, nosotros recibir contenidos aislados, sino nosotros siempre nos estamos manejando por principios didácticos, por principios teóricos, que le permitan no solo resolver una situación pedagógica, sino varias situaciones pedagógicas. El campo ocupacional. Nosotros, al graduarnos de educación básica, tenemos la primera posibilidad, pues, es trabajar como docentes en colegios, en escuelas de educación básica, tanto fiscales, fiscomisionales, particulares y o municipales. Sí, nosotros salimos con esas capacidades para realizar, además, nosotros tenemos las competencias para asumir cargos de dirección y también para trabajar en equipos de calidad que se implementan en las instituciones educativas. Esas son unas de nuestras labores. Además, podemos emprender también como asesores educativos, podemos emprender también como, inclusive, empresarios, porque también tenemos la posibilidad de crear nuestras propias instituciones educativas y nuestros propios emprendimientos. Por ejemplo, ¿quién no niega que podemos también crear una empresa de refuerzos pedagógicos? Podemos también apoyar como consultores en instituciones educativas y también trabajar como profesores universitarios cuando obtengamos nuestro título de cuarto nivel. Entonces, nuestra rama, nuestra rama, nuestro campo ocupacional es fundamental. Yo siempre hago esta comparación, digo, en educación infantil es muy bonita la profesión, no la niego, me gusta mucho. Sin embargo, en una institución educativa necesitan tres, cuatro profesores. Sin embargo, en educación básica, la demanda es mucho más grande. Siempre en una escuela elemental se necesita mínimo de seis profesores de educación básica. Entonces, eso amplía nuestra posibilidad en el campo ocupacional. Y recuerden, siempre, siempre, en todo lugar lo importante uno es ser bueno en lo que hace. ¿Y cómo se logra ser bueno? Poniéndole pasión, amor a lo que queremos conseguir. Entonces, no nos conformemos solamente con lo que nos dan nuestros profesores, sino investiguemos. En cuanto a la información sobre el inglés, nosotros les vamos a dejar un enlace para que ustedes puedan seguirlo. Recuerden que como requisito para graduarse es el inglés. Cuando ya se coge los practicums, regularmente se tienen restricciones para coger uno u otro practicum, especialmente los últimos, previos se necesita tener aprobado por lo menos unos niveles de inglés. Esto es con la finalidad de poder asegurar la graduación de cada uno de ustedes. Por eso es muy importante que mientras más pronto inicie este proceso del inglés, es necesario hacerlo. Les dejamos ahí el enlace para que ustedes puedan unirse y luego trabajarlo, ¿sí? En cuanto a las, aquí tenemos el correo de Lucy, mi persona, y igual el WhatsApp de la carrera, que ustedes pueden hacer clic y unirse. Bueno, entonces, pues nada más agradecerles a ustedes. Qué gusto tenerlos aquí, qué gusto saber que están con nosotros, qué gusto saber que escogieron la carrera de educación básica. Nosotros de verdad nos sentimos muy felices de acompañarlos en este proceso, tanto de la forma administrativa, ayudándoles, pero también como profesores, porque en algún momento pues seremos sus profesores. Qué gusto tenerlos, buenas noches y bienvenidos a esta su carrera de educación básica y a la UTPL.